muy bien al mejor de 7 vamos a darle su puntito que tenemos en la parte superior izquierda de color rojo él es el uvas y en la parte inferior derecha de color azul él es vamos a ver creo que van a ser fase x para ambos jugadores a lo mejor x quiere hacer pul primero podría sospechar que le hagan que le hagan 12 pul con todos los obreros puede ser bastante complicado no pero el rally point está para acá de todas maneras ahí viene la expansión primero por parte de x mientras que también viene la expansión primero por parte de galán vamos a ver quién la coloca primero la pone primero galán luego la coloca x así es que vemos una apertura completamente estándar por parte de ambos expansión primero a partir de aquí vamos a ver qué es lo que plantean o qué es lo que están planeando o qué es lo que quieren hacer referente a lo que exploren porque siempre hay uno que propone y el otro que reacciona así es el ser contra cerca a veces a veces los dos hacen cualquier cosa pero bueno por eso es un mirror match vamos a esperar unos instantes ya terminando aquí bueno están haciendo la pool en la entrada más bien la pool de x está muchísimo más temprana porque porque sabe que le pueden hacer 12 pul con todos los obreros porque galán es el estilo de juego que tiene pero galán se ha mantenido muy a raya muy muy jugando estándar muy muy sólido hasta el momento la primera partida si bien jugaron safe miren la primera partida fue una apertura safe a pesar de que parecía olín o agresiones muy fuertes es una apertura safe en caso de un de un chisa una base es que ambos jugadores demostraron mucho respeto por el otro pero por lo menos en esta partida faz expand y ex con miedo ex con miedo por eso la puló un poquito más temprana y el ufa es un poquito más tranquilo el buen galán más tranquilo tomándoselo con calma haciendo la pool en el timing que va para poder sacar un poquito más de ventaja económica se fijan en la economía 21 obreros para galán 18 para ex y qué significa esto pues que galán prácticamente no le interesa lo que está haciendo su oponente le está haciendo obreros con la confianza de que su oponente no va a jugar agresivo bien en los tres cernings aquí saliendo por parte de de ex para explorar y para hacer un poquito de presión ya se empieza a igualar el conteo de obreros pero galán ya viene con la colocación de su tercera base la velocidad de los cernings está a punto de terminar así es que perdón a punto de terminar está en investigación disculpen es que me distrajeron pero qué pedo empiezan a moverse los cerning suben suben la queen está defendiendo puede llevarse un obrero empieza a pegar de excelente tiene que mover el obrero tiene que hacer una espora se lleva uno de los obreros prácticamente ya no puede hacer más nada más que explorar bien el nido de wetsis por parte de ex también viene el nido de wetsis por parte de galán y qué va a pasar a continuación pues nada tienen que hacer obreros o alguno de los dos puede llegar a jugar bastante bastante agresivo quién va a ser obreros quién va a atacar vamos a esperar unos instantes viene ya el criptúmulo aquí por parte de ex para conectar la tercera con la base natural vamos a esperar unos instantes empiezan a moverse los cernings de parte de galán están buscando están buscando dónde hacer daño estamos en el minuto 3 30 termina la velocidad para galán la velocidad de ex todavía está más atrasada porque su apertura fue diferente retrasó el gas para tener la pul un poquito más temprano para poder defender cualquier tipo de agresión y empieza el droneo por parte de ex y bien en bailes se quiere jugar defensivo porque se acaba de dar cuenta el gran ataque que está haciendo galán tiene que tener cuidado ex puede acabarse aquí le empieza a pegar a los bailes trata de bloquear la base natural para evitar que los cernings se le metan y vamos a ver la defensa sigue el daño sigue el daño aquí en la tercera base vamos a ver vamos a esperar buena defensa aquí por parte de ex tiene que defender vienen los 20 centrando por la tercera van a tratar de conectar ay 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 no puede hacer absolutamente nada el ufas el buen galán no logra entrar donde está ex no logra hacer absolutamente nada ex protegiendo como debe de proteger ahora 32 obreros para galán 31 para ex vienen gases adicionales por parte de galán también viene la guarida viene una espina por parte de ex jugando bastante defensivo ex esto podría costarle el juego aunque el conteo de obreros va muy muy similar vamos a esperar unos instantes empiezan a moverse los serlings cuidado vienen los 20 tratan de entrar pero simplemente buena defensa aquí por parte de ex y ahora tienen que empezar a dronear la tercera porque no están poniendo obreros en la tercera viene la madrugada de cucarachas por parte de ex 19 obreros en la base natural por parte de ex la tercera base no tiene obreros para ninguno de los dos apenas está poniendo ahí dos obreros los serlings de galán siguen paseando siguen buscando en dónde hacer daño tratan de defender también pero simplemente lo está pues manteniendo a raya al ex el ex si la verdad se le ve bastante miedoso con bastante no respeto pero sí precaución no ex está en una manera precavida muy difícil si ex jugar así contra otro jugador prácticamente el otro jugador aprovecharía lo defensivo que está ex si ya tuviera 55 inclusive ya tendría casi 60 obreros pero bueno galán está buscando vainis en la parte superior sigue esperando sigue viendo sigue buscando viene un baile aquí por parte de ex creo que galán alcanza a ver si alcanza a ver no 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 alcanza a ver el baile pero excelente excelente game sense ahí alcanza a a explorar el baile y prácticamente la agresión se acaba de hacer un poquitito más débil gas por follow muy bien empiezan a moverse empiezan a moverse los serlings siguen tratando de presionar la espina está ahí colocada viene el más uno ataque por parte de galán y viene el la espira el pináculo le falta un obrero aquí en el gas al buen galán sigue con el control de mapa el más uno ataque viene camino el más uno ataque también para las cucarachas está en producción 62 obreros para ex 58 para galán debe de haber cuarta base cuidado el baile tiene que cuidarlo se le va a meter le bloquea la entrada no sabe qué es lo que está pasando le enseña que está investigando la velocidad de las cucarachas con esto ex entra en una zona de confort en donde sabe que no va a necesitar nada antiaéreo mientras que galán se saca el pináculo la espira punto com papá viene la cuarta base por parte de ex viene la cuarta base por parte de galán viene el overseer a explorar y va a alcanzar a ver la espira no hay dps suficiente para evitar que el overseer no vea la espira ya la ve e inmediatamente cuál es la reacción de ex vamos a ver cuál es la reacción de ex coloca que coloca otra cámara de evolución y empieza a hacer más queens adicionales vienen reinas adicionales e inmediatamente ex empieza a atacar con unas cuantas cucarachas por la parte derecha es que estas cucarachas se meten a la línea de minerales de la tercera puede llegar a hacer bastante daño gracias por follow siguen las cucarachas viene el más uno ataque las mutas empiezan a moverse viene la producción la construcción y la colocación de las esporas y viene el cubil de hidraliscos así es estos cubil este cubil hidraliscos que te permite sacar hidraliscos pero hay que hay que destacar algo importante los hidraliscos no se usan tanto para el antiaire más bien se usan para los lookers para evitar que los veines hagan daño viene un ataque bastante fuerte por la parte izquierda las cucarachas salen de posición la espor acaba de terminar tiene que echarse para atrás rápidamente las mutas empiezan a hacer daño con cinco queens es más que suficiente para defender dos cuatro seis ocho nueve mutaliscos contra cinco queens los mutas no pudieron hacer absolutamente nada el más uno ataque para los serlins acaba de terminar el más uno ataque para las para las mutas viene en camino y viene la velocidad de los veines la producción de obreros también por parte de lufas por parte de galán es un hecho así es que hay que esperar unos instantes la cuarta base de ex está terminada pero todavía no tiene obreros se está llenando de esporas es que vamos a ver bien el ataque hacia los gases vamos a ver empieza el micro aquí de las mutas la espora le está bajando bastante le sigue pegando a los gases le sigue pegando le sigue haciendo daño viene la producción masiva de obreros por parte de galán aprovechando que su oponente no puede atacar y si ataca pierde la partida vamos a esperar unos instantes le estaba haciendo bastante daño aquí en los gases cuidado la fosa de infestación es una realidad por parte de ex viene también el enterrar y está investigando el movimiento enterrado de las cucarachas que puede llegar a ser bastante molesto y está tomando galán bases adicionales quinta y sexta base por parte de galán y sigue haciendo mutas no está haciendo no está haciendo lurkers y esto puede ser el inicio del fin sigue la presión sigue las presiones sigue las presiones vamos a ver qué puede hacer a continuación empieza a quitar creep cuidado las cucarachas están patrullando muy buen control de mapa aquí por parte de el buen ex pero de todas formas le están haciendo daño está perdiendo los extractores los vuelve a hacer pero a qué costo está perdiendo obrero 6 obreros eliminados viene un ataque por la parte derecha vamos a ver qué tanto daño puede hacer cuidado no hay lurkers la partida se puede terminar aquí el ataque es gigantesco tiene que mover los obreros estrella de frente contra el arvario y ex empieza a sufrir las consecuencias de no tener una economía sólida de no tener una economía fuerte pero ahora le toca ex empieza a hacer daño en las líneas de minerales las cucarachas enterradas empiezan a matar de obreros tiene que echarse para atrás empieza a sacar gas otra vez de una manera errónea las cucarachas están cayendo por fin puede llegar a llevarse el arvario no ya tiene el de peso suficiente para defender vamos a esperar unos instantes está bajándole ahí bastante viene por la parte izquierda otro ataque de cucarachas bastante grande lufas no tiene no tiene idea que se viene este ataque cuidado se están metiendo las cucarachas tiene que darse para la izquierda no se mete y le empieza a matar obreros nuevamente mientras defiende ahora sí con lurkers prácticamente ex le está haciendo bastante daño tiene que echarse para atrás y ex por la parte derecha está mandando cucarachas también le está haciendo daño por todos lados le está matando obreros cuidado está bastante peligroso sigue la aniquilación de obreros a galán se le está yendo la ventaja acaba de perder 19 obreros 20 obreros y sigue bajando ese conteo puede llegar a perder el arvario no tiene las unidades suficientes empieza a moverse el arvario está en rojo no lo logra salvar si lo logra salvar pero a qué costo ya no tiene como siguiente ataque de cucarachas prácticamente va a perder la partida y me preocupa mucho porque ex está lleno de lurkers lleno de esporas lleno de todo lleno de amor vamos a ver si toma quinta base en cualquier momento 22 sobre los eliminados hay que recordar también que esta base tiene gases ricos es que esto puede ser el inicio del fin por parte de ex pero que va a ser galán en este punto necesita ultraliscos tal vez vipers pueden ser una muy buena idea para evitar que los lurkers hagan daño y se viene un ataque gigantesco se viene un ataque gigantesco por el lado izquierdo hay que recordar que hay lurkers y hay tres cámaras de evolución bloqueando así es que hay una sola entrada y estos tres lurkers son más que suficientes para matar todos esos veines las mutas están entrando en la parte inferior los vipers están listos viene la bomba parasitaria viene la bomba parasitaria que hay la bomba parasitaria vamos a ver el ufas como me crea no se equivoca de muta se equivoca de muta empieza a separar se le están muriendo las mutas se le están muriendo todas las mutas el ufas no puede hacer el split que necesita acaba de perder una gran cantidad de mutas y por la parte frontal acaba de pasar absolutamente nada galán acaba de llegar en la etapa en donde el jugador que hace mutas pierde la partida en este punto ex ya no puede perder el juego en este punto ex ya no puede perder el juego porque su oponente hizo mutas no hay transición a ultraliscos no hay transición a nada logra atraparle aquí las cucarachas pero del otro lado la cucaracha le empieza a pegar al armario se va a caer el armario se cae el armario y con él los sueños de galán para llevarse esta partida el más dos de ataque bien en camino y vienen más y más durkers por parte de gg easy mejor conocido como ex no hay obreros en la base principal por parte de extras víboras ahí están paradas ex tiene la víbora parada en la base principal las mutas siguen haciendo daño trata de quitar el muro muy no trump estaría enojado tiene que echarse para atrás la víbora ex otra vez deja la víbora parada y si es que la base la base de gases ricos está ahí dándole y dándole gas a galán que galán no tiene nada de minerales debería de hacer durkers debería de hacer vipers debería de hacer algo y que sigue el daño sigue el daño cuidado le logra atrapar cucarachas del lado derecho ahí evita más daño y viene un ataque por parte del ufas no me gusta hay solamente un hoyito el ufas le mete en el hoyito todo a ex y no prácticamente acaba de perder todos los venís todos los servicios a cambio de que a cambio de nada acaba de sacrificar todo a cambio de nada que es esto tu carrera de pro gamer de starcraft no sé qué es esto pero simplemente se le está yendo de las manos a galán la partida ex está 200 200 vamos a ver un ataque por parte de ex en cualquier momento en cualquier momento vamos a ver el ataque de ex y con él la victoria ahí se viene empieza a moverse con algunos lurkers con algunos hidraliscos entran las mutas por el lado izquierdo le quita el arbario esto es bueno para galán pero simplemente un larvario no significa ganar el juego y viene el ataque por parte de ex bien el ataque por parte de ex cuidado empieza a hacerle daño hoy la espina nombre esa espina está más sola está más sola que tuve el 14 de febrero el arbario acaba de caer bien en las mutas entrando cae la bomba parasitaria el split no hay split trata de todas maneras se le vuelve a morir prácticamente más de la mitad de las mutas y ex echa para atrás sabe que acaba de hacer muchísimo daño no necesita sobre extenderse tiene que tomarse las cosas con calmas porque viene el más tres de ataque para los hidraliscos las cucarachas y los lurkers los venis empiezan a moverse por el lado izquierdo aquí las cámaras de evolución prácticamente están perdiendo vida ya empieza a echarle la caquita encima empieza a echarle la caquita encima para que los edificios no pierdan vida los lurkers están en posición vamos a ver a ver cómo le jala los lurkers no 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 hay demasiados hidraliscos es peligrosa la bomba parasitaria le va a tirar de ahí le mete un lengüetazo gala le mete la bomba parasitaria y hoy así espelitea el viper cuidado el viper el apestosín nadie se le quiere acercar muy bien está listo del lado izquierdo las cucarachas por parte de ex están haciendo bastante daño sigue perdiendo obreros cuántos obreros eliminados hasta el momento 37 obreros eliminados ex ha matado más de 37 obreros y contando ya son 41 41 obreros del lado derecho los lurkers y las hidras tratan de encontrar algún tipo de daño tratan de encontrar algún ángulo por donde agarrar agarrar mal parado a galan y ex ya debe de estar pensando en su quinta base viene el más 3 de ataque para los serdins y los venis y también viene el más 3 de ataque para los mutaliscos sigue el daño de los mutaliscos empieza a tener un declive económico muy importante ex galan está sacando 2.900 de minerales por minuto mientras que ex está sacando 1.800 pero la composición de ex es perfecta la composición de lurker hidra viper es la composición más fuerte en ser contra ser como se le gana eso se le gana con lo mismo con hidras lurkers y vipers pero que tiene galan tiene mutas serdins y venis prácticamente la composición más débil las cucarachas acaban de llegar aquí en la boquita en la carita de las mutas prácticamente están perdiendo todas vienen las víboras le mete la bomba parasitaria ambos jugadores se mete la bomba parasitaria por fin ahora sí logra sacar a los apestosos ahí ya no puede hacer absolutamente nada después le va a meter un cabro golpe terminando con la vida del mutalisco y por la parte derecha viene un ataque gigantesco por parte de galan vamos a ver que pueden hacer estos venis yo les digo que ya vi el futuro y el futuro dice que no van a hacer nada estos venis vienen los lurkers se echa para atrás inteligentemente los mutaliscos siguen tratando de tener control de mapas se vienen por la derecha los mutaliscos vienen por el mismo ángulo de los veidings está tomando también otra base lufas por la parte izquierda 58 veros para ex 87 para galan vamos a esperar unos instantes las mutas empiezan a mover por la izquierda y vienen cucarachas adicionales por parte de ex el galan se la huele el galan se la mue se la huele al ex sabe que puede llegar a hacer daño ya vienen espinas por parte de galan me gusta lo que está haciendo aquí galan pero las cucarachas van a llegar mucho antes de que las espinas terminen los serlings empiezan a moverse por la parte izquierda la parte derecha ex la tiene completamente controlada la quinta base viene en camino las cucarachitas se encierran entre las espinas y prácticamente todos los serlings no pueden atacar las espinas termina y ahora sí ya tiene una ventaja de cómo defender 48 obreros eliminados por parte de ex 11 por parte de universe el buen galan el buen el ufas miren la liquidación de la cucaracha ya el más 3 de ataque todavía no termina no termina simplemente le falta demasiado y galan está nervioso tiene los obreros mal acomodados en los gases mal acomodados en los gases vienen los mutalizos cuidado las víboras donde está la víbora ex ex donde tienes la víbora donde tiene la víbora ex ahí viene la víbora de ex le va a pegar la bomba parasitaria le metió bomba parasitaria vamos a ver el split de lufas de galan ahí viene el split se echa para atrás vamos a ver se le va a morir todos estos mutalizos uy se salvaron eh se salvaron por poquito 142 de población en ejército para ex 108 para galan los sellings siguen esperando aquí donde hacer eh una defensa efectiva no hay bailings eh no hay bailings nada más que me me llama la atención el banco tan gigantesco que tiene galan los durkers están muy expuestos los durkers están muy adelante están sobre extendidos por la parte izquierda otra vez le alcanza a ver las cucarachas creo que le ve las cucarachas vamos a ver vamos a ver si le ve la cucaracha o no ahí le jala un lurker y no simplemente no puede hacer nada por más que eh galan le da de lengüetazos a ex para jalar de los durkers simplemente no puede hacer nada aquí los sellings tratan de hacer algo viene el ataque viene el ataque ya tienen tres de ataque las cucarachas tienen solamente que tienen que tienen que tienen dos de armadura es que ese más tres de ataque es clave el overseer el overseer no alcanza a ver las cucarachas se le están metiendo y simplemente ex sigue avanzando podría ser la danza de la victoria el avance de la victoria no sé por qué ex tiene tanto miedo ex tiene tanto miedo las espinas están haciendo daño vamos a ver oigan los mutaliscos siguen haciendo daño los durkers acaban de posicionar de lado derecho cuidado los drones los drones los drones salen pero a qué costo así tienen la tecnología de enterrar así es que tal vez puede pasar desapercibido galan pierde una base que es muy importante la pregunta es cómo va a matar cómo va a matar a los durkers cómo va a matar esos durkers los vipers otra vez le mete la bomba parasitaria los mutaliscos el split de lufas trata de migrar lo mejor posible de todas maneras se le mueren demasiadas unidades todo está en rojito todo está moribundo gg easy mejor conocido como ex sigue avanzando sigue avanzando vienen los cambiaformas aquí por parte de ex vamos a ver viene el ataque no 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 lo hagas por favor mi corazón señor mi corazón ojo eh que la mató bastante durkers echa para atrás y los vipers están ahí listos siguen los vipers listos me preocupa la vida de ex en este momento no les voy a mentir de todas maneras trata de denegar otra vez este larvario los durkers están en posición tiene que sacar gas galan del lado izquierdo son solamente 63 obreros para galan la economía favorece a galan todavía pero por cuánto tiempo los change están aquí ahora son de galan ex otra vez empieza a echar para atrás vamos a ver los durkers y los cole los colo los coloca para evitar la denegación y yo creo que si ex logra tomar esta base sin ningún problema gana la partida si de hecho ya tiene la partida casi ganada simplemente es cosa de aumentar más y más la ventaja viene 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 la víbora le mete ahí la bomba parasitaria e inmediatamente el viper muere tiene que seguir esperando tiene que esperar tiene que esperar pero que tiene que esperar que espera ex que está esperando ex y tiene ventaja de todo tipo yo creo que aquí más que entender lo que está pasando yo siento que ex sabe que va ganando ex sabe que va a ganar pero tiene miedo ex tiene miedo eso lo puedo ver eres un pitbull y te da miedo el chihuahueño quien es el chihuahueño los ultraliscos los bailings y las mutas son unas unidades bastante malas en contra de los lurkers de los vipers y de los hidraliscos vamos a ver aquí el elufas prácticamente el galan perdón el galan no se viene el ataque se viene el ataque vamos a ver los vipers en bomba parasitaria cuidado puede ser el final puede ser el final las bombas parasitarias no pierde todo el ejército 182 de población para ex pierde todo no te lo puedo creer pierde todo ex pero también pierde todo el buen galan la partida se puede terminar aquí no hay lurker suficiente se acaba de quitar una base que es muy muy importante se puede quitar una base que es muy importante un lurker no es suficiente los transfuses en las queens de edad tiempo suficiente para que los hidraliscos vengan cuidado sigue haciendo bastante daño le sigue haciendo bastante daño se echa para atrás no si los settings atacan aquí puede ser el final el problema es que el ufas el buen galan chingado que ya le voy a dejar de decir el ufas galan galan prácticamente tiene todo el lado izquierdo tiene algunas bases en la parte superior lo que no tiene son obreros ok tiene 65 obreros pero 65 obreros en este punto cuando están más distribuidos no puede ser suficiente unos 80 podría ser bueno pero ex ha hecho bastante bien los trades es que hay que esperar hay que esperar papá vamos a esperar unos instantes siguen moviéndose siguen moviéndose pero que espera sex me lleva la chi ahí viene 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 presionando con algunas cucarachas presionando con unos hidraliscos los upgrades son 33 para ex 3-3-3 no 3-1 para galan debería de buscar los eh las mejores de caparazón el problema es que no hay economía hay población pero como la composición no es muy buena necesita jugar en masa mucha mucha masa mucha masa muscular los mutaliscos tratan de hacer de un poquito de daño allá los durkers tienen más y más vainis tengo miedo eh tengo miedo son demasiados durkers ahí le da un lengüetazo los vainis se estrellan en el lurker no sé eh no sé me da miedo yo creo que lo mejor que pudo haber hecho galan es hacer lurkers transicionar poquito a poquito tuvo el tuvo la economía tuvo el tiempo más que nada vienen algunas cucarachas por lado izquierdo empiezan a hacerle daño al buen galan que prácticamente lo sacan de posición y al sacarlo de posición cuidado los durkers los vainis nooo ex acaba de tomar un engage excelente debe de entender que va ganando por muchísimo así es que vamos a esperar vamos a esperar le acaba de quitar un larvario con solamente dos tres cucarachas galan se le está yendo de las manos pero yo les dije desde el minuto nueve ex tiene la composición ganadora tiene la composición que prácticamente le da la victoria y se viene el posible último enfrentamiento ex empieza a avanzar poco a poco sabe que aquí la tiene sabe que la tiene sabe que aquí puede ganar son demasiados durkers galan no puede hacer absolutamente nada las cucarachas de ex siguen enterradas de este lado la partida se puede terminar aquí gente simplemente ex con la composición correcta vamos a ver galan se empieza a mover por el lado izquierdo es que son demasiados vainis y esos esos vainis lo único que van a matar son como tres durkers sigue avanzando ex sigue avanzando ex viene el posible último enfrentamiento los durkers empiezan a hacer daño cuidado los vainis le siguen haciendo dañito vamos a poner la cámara satelital posible último enfrentamiento los durkers en línea los vainis le está matando prácticamente todo el ufas el ufas que haces las víboras de galan sigue extrayéndole la vida a los edificios y poquito a poquito ex sigue avanzando con bastante respeto ex tiene mucho respeto por galan sabe que si pierde los durkers pierde la partida que no quiere perder el juego sigue avanzando sigue avanzando vamos a ver vienen las víboras vienen las víboras se sobre extiende viene la bomba parasitaria ex acaba de demostrar que sabe usar mejor la víbora que galan vienen las bombas parasitarias viene la nube cegadora pero es demasiado ejército lo que tiene ex la partida está a punto de terminar los durkers están haciendo muchísimo daño los ultraliscos son septis gigantes galan del gx toma la segunda partida saludos a los mil viewers que están aquí motivados con esta final de la liga eva y saludos a todos los que están en la transmisión principal también